Hay una región en el estado de Querétaro que parece haber permanecido oculta. Y es que la tercera parte del territorio queretano es una maravillosa sierra de altas montañas, muchos valles y cañadas en donde la naturaleza se ha conservado en muchas partes. De hecho, llegar a la Sierra Gorda de Querétaro tiene mucho de aventura. Hay una extraña zona de semidesierto con abundancia de matorrales jerófilos y que forman parte de la continuidad del gran desierto chihuahuense que se prolonga hasta Querétaro. Sin embargo, llegando a las partes altas de la Sierra Gorda, la vegetación cambia bruscamente a frescos bosques de coníferas. Y enclavados en este escenario boscoso, como en una pintura antigua, tenemos varios poblados dispersos en las montañas, como este de Pinal de Amoles. Y bajando las montañas por la parte húmeda de la sierra, se llega a Jalpan de Serra, en el corazón de la Sierra Gorda. Sierra Gorda fue una especie de lugar alejado, casi fronterizo. Prueba de ello es el fuerte y presidio que aún existe y que es del siglo XVI. Aún hoy, poca gente fuera de Querétaro conoce la Sierra Gorda, pero es un tesoro oculto que bien vale la pena descubrir. Afortunadamente, todo el entorno cultural y natural de la Sierra Gorda es hoy una reserva de la biosfera, en donde existen muchos ecosistemas y además muchas comunidades han iniciado muchos proyectos de conservación y manejo sustentable. El grupo ecológico Sierra Gorda ha desarrollado aquí una muy amplia gama de proyectos de conservación. El río Ayutla discurre entre los valles conformando un extraordinario paisaje serrano. Pero lo mejor es recorrer un poco de sus riberas. En cada paraje, los paisajes cambian. Ciertamente, el gran secreto de la Sierra Gorda es su inmensa diversidad paisajística, biológica y cultural. La gente en esta reserva de biosfera brinda muchos servicios ecoturísticos. Uno, sin duda muy útil, es el hospedaje. Hasta hace poco, mucha gente acampaba en las orillas del río de manera desordenada. Así que, Doña Casimira Loredo Suárez adaptó en una huerta de mangos a las orillas del río una serie de cabañas ecoturísticas que brindan la posibilidad de quedarse en la zona por uno o varios días. Ahí les dejo su tarea. Es posible y deseable visitar lugares naturales. Pero no impacte la zona, no deje basura, atienda las recomendaciones de los guardaparques y muy especialmente, consuma localmente cuando la gente del lugar le ofrezca sus servicios ecoturísticos.